Dos vehículos que habían sido hurtados en la noche anterior a unos ciudadanos de Pradera por la columna móvil Gabriel Galvis de las FARC, fueron llevados y cargados con explosivos al sitio conocido como la Y, entre los corregimientos de Lomitas y el Recreo, a unos cinco minutos del puesto de control del ejército. Gracias a la oportuna reacción de los uniformados, los subversivos no alcanzaron a activar los vehículos y huyeron hacia la zona montañosa, donde a esta hora son perseguidos por el ejército nacional. Uno de los vehículos fue activado controladamente por miembros de antiexplosivos del gobierno, quedando convertido en chatarra. El otro fue retirado de la zona cautelosamente sin sufrir daños graves. Pues son cuatro carros bombas que han colocado en los últimos años en el mismo sitio, dice la comunidad de este sector, que están preocupados con la situación. Estamos en el corregimiento de Lomitas, entre Lomitas y el Recreo. Estamos viviendo una soberbia entre la comunidad. Estamos muy asombrados de lo que está pasando. Pues aquí hemos hecho cuatro peticiones, que han sido cuatro explosiones que han habido en estos corregimientos. Nadie nos ha parado bolas. ¿Qué hacemos nosotros? Fuimos a la humanidad del Estado. Nadie nos ha parado bolas, ni el alcalde, ni las fuerzas militares. Necesitamos más apoyo de las fuerzas, porque estamos desamparados. Vivimos una soberbia entre noche y día, de los grupos armados. Estamos cansados ya de eso, por favor. Mire, el ejército está casi a un kilómetro de los carros bombas y nadie hace nada. Lo primero que quieren es casi entregarlo a uno. Como decirle que uno es colaborador de esa gente. Nosotros estamos fuera, que nos saquen del conflicto. Somos gente de bien, de paz, trabajadores. Necesitamos más apoyo, por favor, del gobierno. Le pedimos de toda la comunidad el corregimiento de Lomitas y el corregimiento del recreo. Y los niños, pues los niños también están afectados. Hay unos que ya casi no duermen por la soberbia. Ven un carro, ven una moto y se esconden, porque les da miedo de lo que nosotros estamos viviendo en estos momentos. En la noche llegó alguien de los grupos armados. Se llevaron dos carros y fueron activadamente controlados por el ejército. Pero llegó fue a la madrugada, donde en realidad ya no había nada. Necesitamos más presencia, por favor, del Estado. En estos momentos estamos desamparados. Nadie nos para bolas. Entonces, por favor, le pedimos al alcalde y al coronel que se ponga un poquito más pilas con las compañías. Porque las compañías durmiendo y la gente haciendo males a la comunidad. Espero que por este pedido, por favor, nos paren un poquito de bola ya, porque van como cuatro o cinco en el mismo lugar y no es posible. Entonces, esperamos que por favor nos atiendan y nos den la mano.